El de Sebastián buscará su triunfo número 3 de forma consecutiva, atención, casi listos, tercera válida, tensión y suspenso, partida y en carrera los participantes. En la tercera válida para el 5 y 6, rápidamente el de Sebastián se apodrea de la punta, ataca hacia el segundo relámpago Blue, en el tercero Indian Summer, hacia el cuarto viene Crocker, en el quinto Taragüí, seguidamente viene apareciendo Gold Rain, se quedó último tumbado, del primero al último hay unos 8 cuerpos, girando así la primera curva. El de Sebastián domina con un cuerpo, en el segundo relámpago Blue, hacia el tercero Indian Summer, en el cuarto Taragüí, hacia el quinto Gold Rain, seguidamente viene apareciendo Crocker, continúa tumbado al fondo del pelotón, recta opuesta, 24 flat, el primer cuarto de milla, al frente el de Sebastián, domina el de Sebastián, se despega con 4 o 5 cuerpos. En el segundo Indian Summer, hacia el tercero relámpago Blue, en el cuarto Taragüí, hacia el quinto Gold Rain, seguidamente Crocker, continúa tumbado. En el último lugar, 48-4, la marca para la media milla, el de Sebastián domina la prueba, ataca relámpago Blue, hacia el segundo, le descontó ventaja, se coloca 2 cuerpos. En el tercero Indian Summer, hacia el cuarto Taragüí, en el quinto viene corriendo Crocker con el caballo Gold Rain, relámpago Blue, Indian Summer, se le vienen encima al puntero, el de Sebastián. Ingresan en la recta decisiva, la recta detracta, ve la emoción de ganar, y el de Sebastián domina la prueba, insiste, relámpago Blue hacia el segundo. En el tercero Indian Summer, relámpago Blue, Indian Summer, en busca del de Sebastián, Indian Summer, relámpago Blue, pasaron a decidir, domina Indian Summer, ganó Indian Summer. Número 6, segundo relámpago Blue, tercero el de Sebastián, cuarto Taragüí, quinto Crocker, Gold Rain, último tumbado, ganó Indian Summer.